Una vez que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desistió a la búsqueda de los cuerpos de los mineros de pasta de conchos para después prometer a los deudos reactivaría el rescate, pero luego prometer una nueva indemnización, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, mantuvo su postura. Dijo que no es viable esta acción. Si revisan sus archivos, los de ustedes, los de los medios de comunicación, hace algunos meses yo declaré que bueno, que siempre estaré del lado de las familias, pero que no era viable el rescate de los mineros. Por más que todos quisiéramos apoyar esa iniciativa, no era viable. Dijo una vez más que es evidentemente imposible localizar un resto de los cuerpos de los infortunados trabajadores de la mina pasta de conchos. Yo no veía viable, por las condiciones que en su momento tuvo la mina y las actuales, un rescate y también por los grados centígrados a los que se dio la, que generó la explosión. Bueno, finalmente no sé cuál fue la oferta final. Con la imagen de Miguel Cerda para ARCG informó Enrique Hurtado.